Mi nombre es Cristian Núñez, soy de Yumaes University y estamos acá en la ciudad de Coyhaique realizando el día de hoy y durante estos días una clase de tipo teórica y práctica a las personas de CONAF en donde están aprendiendo a utilizar los drones además de lo concerniente a la normativa vigente en relación a este tipo de aeronaves no tripuladas. Este tipo de curso consiste de dos partes, una parte es lo teórico referente a todo lo que es la normativa aerodinámica y todo este funcionamiento como tal para los equipos de tipo RPA y además estamos realizando otra parte que es de tipo práctica en donde los alumnos pueden desarrollar todas las habilidades necesarias mínimas para poder operar este tipo de aeronaves. Nosotros podemos realizar cursos ya sea en nuestro centro de entrenamiento en Santiago, en el Estadio del Llano y además podemos dirigirnos a empresas a través de nuestra página web www.yumaes.cl Haciendo una evaluación del curso y de los alumnos propiamente tal, ha sido muy entretenido, ha sido jornada bastante dinámica, hemos participado con harta lúdica y bueno, yo creo que qué más que preguntarle a los mismos alumnos cuál es su percepción también, al menos la mía, yo me voy muy conforme y bueno, esperemos que sigan apareciendo más tipos de capacitaciones de esta índolega. La idea de este curso es certificarnos en el manejo de drones para fortalecer las funciones que tiene CONAF en los ámbitos de monitoreo, fiscalización, ordenamiento forestal. Este curso nos va a entregar las herramientas y el manejo de nuestros propios aparatos que tenemos y como dije anteriormente, fortalecer nuestra capacidad en este ámbito. El curso contó de parte teórica y parte práctica, vamos a estar certificados y el curso, como le dije, contó con todas las herramientas para que nosotros podamos manejar nuestros drones en el entorno. Espectacular, o sea, es lo que necesitábamos y lo mejor que vamos a salir certificados de todo esto, del curso, en el fondo.